Feria de Mayo 2015, del 9 al 17, cultura, tradición y un espectacular teatro del pueblo. Disfruta de Maldita Vecindad, Samo de Camila, Rayito Colombiano, la poderosa banda San Juan, El payaso Chuponcito, y como país invitado, Cuba. Con el grupo Coiba y una gran cantidad de eventos culturales nunca antes vistos en Calvillo. Maldita Vecindad, Samo de Camila, Rayito Colombiano,